¿Qué tal se ve? ¿Se escucha bien? Espero que sí. Oigan, vamos pues a mostrarles lo que pues ahora mismo el sismo tan raro de ver a mi estado y a mi municipio, pues ahí en el sismológico nacional. La verdad es que es una cosa muy poco común porque no vivimos en una zona. Teóricamente no es una zona sísmica, pero al final ustedes y yo sabemos que los sismos pueden pasar, pueden suceder en cualquier parte del mundo. Miren, así amanece el día de hoy en Santiago, Nuevo León, exactamente donde yo vivo. Miren, se da un sismo. Eso sucedió casi a las 5 de la mañana, a las 4.56. Un sismo de magnitud 4.2. Yo sé que a mis amigos allá de la Ciudad de México o de Chile, de California, bueno, dicen 4.2 no es nada, Pepe. Bueno, pero en una zona que no es sísmica o que normalmente no salen sismos y aparte que vean ustedes la profundidad, 4 kilómetros de profundidad. Entonces está muy superficial el sismo. Obviamente, pues muchísima gente lo sintió y se asustó. Ahora yo les voy a ser sincero, yo estaba bien dormido para esa hora. Así que miren, ni cuenta, sí, sí, este, ni siquiera las perritas, porque las perritas literalmente están durmiendo casi a un lado mío. Este, entonces, pues son bien pegostis, están obviamente en una camita de ellas, pero están ahí pegaditas conmigo. Entonces, si hubieran reaccionado, si hubieran ladrado, si hubieran asustado las perritas, me hubiera dado cuenta. No hubo tampoco reacciones alrededor. También hay otros vecinos con animalitos, hubieran reaccionado. Aquí por lo menos, en donde es el epicentro, yo no lo sentí ahora. Les puedo asegurar que muchos santiaguenses, mucha gente de la comunidad aquí del municipio, sí lo sintió y se asustó a las 5 de la mañana de que se les sintió que se les movió el suelo. Pero lo sintieron como un jalón fuerte y, bueno, pues es la novedad acá, ¿verdad? Acá ahora sí que no, este, no conocemos esas cosas o es muy raro realmente ese tipo de temas. No hubo daños, no hay reporte de daños en ese sentido, pero lo que sí les comento es la novedad. Aquí la verdad es que es, pues al final de cuentas, ante la pandemia y ante que no pasan muchas cosas, que qué bueno, pues de repente este tipo de sucesos se vuelven importantes, ¿verdad? Acá en el pueblo. Ahora, miren, por otro lado, en Oaxaca ha estado muy activo el tema sísmico y déjenme platicarles cómo está el tema. A ver, miren, hace una hora muestra otro sismo más en Oaxaca, otra vez en Crucecita, ahí donde fue aquel sismo de una magnitud bastante considerable hace unos días. Bueno, pues vuelve a darse un sismo. A eso del último fue 11.57, o sea, a casi las 12 del mediodía se da este sismo con una profundidad de 20 kilómetros. Pero el punto aquí, lo interesante es que, bueno, pues ha habido mucha actividad. Ahora, es importante también comentarles que el sismo de Santiago Nuevo León, ¿sí? A pesar de lo lejano, ¿no? Miren, déjenme ponerles el mapa. Vamos al mapa aquí de Santiago, porque luego los amigos que no conocen para acá o los amigos de otros países no van a decir, ubican que México, creen que todo México es sísmico, ¿verdad? Y no es así. Sí, este, de hecho, cada vez que hay un sismo, bueno, y agradezco muchísimo de España, de Chile, de Argentina, nos escriben, Pepe, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo el sismo? Creyendo que, bueno, pues uno está cerca de esa zona. Pero no, estamos lejísimos, miren. Déjenme les muestro ahora sí el mapa. Ahí está Santiago Nuevo León. Ahí estoy, ahí estoy. Ahí les estoy saludando. Hola, este, miren, ahí en el mapita, en el mapa, vamos a alejarnos, ahí vamos alejándonos. Vamos a ver el estado de Nuevo León, la zona noreste, ¿no? Del país. Vean ustedes dónde estoy, ese puntito rojo ahí, ahí está el municipio de Santiago. Y la zona de Oaxaca está, pues, ¿qué diré? No sé, unos 1.500 kilómetros, más o menos, ¿no? Estoy calculando así de ojo de buen cubero, como dicen, 1.500 kilómetros, más o menos, ¿no? En carreteras, ¿no? De forma directa, pues, posiblemente sea menos. Pero el punto es que es lejísimos de Nuevo León y Santiago, está lejísimos de Oaxaca. ¿Por qué comento esto? Porque resulta que se da un sismo en Oaxaca prácticamente al mismo tiempo, con dos minutos o unos minutos de diferencia. Un sismo que se da más o menos a la misma, ¿cómo se llama? Hora, ¿no? Bueno, según se sabe, según Servicio Sismológico Nacional, el sismo que se da, bueno, pues, en Oaxaca es a las 4.59. Y en Nuevo León es a las 4.56. O sea, en menos de 3 minutos, ¿sí? Por los segundos que aquí también vienen, en menos de 3 minutos hay un sismo de una magnitud igual, de 4.2 y de 4, o sea, o prácticamente igual, ¿verdad? Y, curiosamente, bueno, pues, estos sismos tuvieron una cercanía en cuanto a tiempo casi perfecta, ¿verdad? O sea, estaban allá en Oaxaca sintiendo el sismo, si es que lo habrán sentido a las casi 5 de la mañana, igual en Santiago, Nuevo León. Estamos, insisto, más de mil kilómetros de lejos. Obviamente, no estoy diciendo que el sismo obligadamente sea por la misma placa o que sea un efecto uno del otro. Se da, se supone, primero en Nuevo León y luego se da en Oaxaca, cosa que también es interesante. Bueno, el asunto es que, como anécdota, queda el día de hoy la historia, pues, de que se dieron dos sismos en una zona tan distante como Nuevo León y como Oaxaca. Oaxaca prácticamente al mismo tiempo. Así que, pues, bueno, ahí está esa situación, amigos. Vamos, pues, a la siguiente información. Oigan, y bueno, vamos a cambiar de...